¡Suscríbete al canal! Me ayudan a cantar, pero claro Junté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, pero sin antes decirte El tiempo quedó En mi adiós te deseo lo mejor Pero si es donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir sobre todas las cosas Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es donde me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Y las palmas, y las palmas hacia arriba de las palmas Dale ¿Qué tal la he cantado a mi papito? ¡Todo pasando aquí! ¡Uy! Dale, dale Póngale papito listo ¿Cómo dice? Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener ¿Cómo? Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada ¿Cómo dice? Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Yo ya te perdí ¿Y dónde está la palma arriba? ¡Eso! Tú sabes quién llevó El combo con clase Aquí a la junta, papá Claro que sí, papita ¡Uy! ¡Eso! ¡Oh! Ahí nomás ¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 11 De querían cumbia ¡Sí! ¡Uy! 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 El capítulo 10 más 1 10 más 1, 11 Entonces les vamos a presentar a nuestros invitados de hoy Sí, de lujo ¡Qué voces que tienen los chiquillos! Oye, pero qué increíble ¡Qué hermoso! ¡Maravilloso! Es bacán partir así, con esta energía, con esta cumbia, con estos dos exponentes de la cumbia Que empezaron hace mucho tiempo Muchos años ¿Tú crees que ahora? No, yo no creo que ahora ¿Por qué siempre me encuentro así? Tú tenés que decirme ¿Te acuerdas de lo que hablamos la otra vez? Bandejera, así como el peñeteñe Sí, claro que sí Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Sí, yo no pensaba Pero aquí, amigos, mis amigos empezaron hace mucho tiempo atrás Son grandes voces de la cumbia, exponentes de la cumbia Los tenemos acá en Querían Cumbia Tomás Sí Ah, no Sí, sí Ya presentan los chiquillos Bueno, se presentaron solo cantando Sí, lo presento Bueno, aquí mi compare Uff Mi compare Ariel de Combo con Clase Un abrazo Un aplauso Un abrazo Igual le doy un abrazo ¡Muchas gracias! Un aplauso Muchas gracias Gran futbolista también Gran futbolista ¿Así? Soldadora al arco Sí, la hace Oye, algo canta él Algo canta el amigo Algo canta Y otro amigo mío ¿Quién? Un grande Y también partió hace mucho tiempo No están tratando de viejo igual No, no No No, no Tenemos la misma edad Tenemos la misma edad Tenemos la misma edad Es la experiencia 19 años 19 años Pero es que ustedes empezaron a los 12 años Empezaron a los 35 a cantar Tipo Yo empecé ayer A los 40 Ayer Oye, el revío Ya Un amigo mío Que empezó hace mucho tiempo Pero de verdad empezó hace mucho tiempo ¿A ti te gusta el sound? Mi amigo Sí, me encanta Los chiquillos son de sound Ahí nos van a contar Mi amigo Eric Berríos Un gran cantante Un aplauso fuerte para él No más grande Más fuerte el micrófono Más fuerte Más fuerte Ahí sí ¿Ah, sí? Brígio La edad No, sí, pasa No, no, él le da No, no El abuelito, mi mamá Pasaron Muy brígio A mi familia Yo creo Ya, eso nos tenés que contar Sí En este capítulo Cosas que pasan No, esa es para mea culpa Bueno Ah, está fuerte Bueno Nos va a contar todo Eric Pero primero vamos a saludar A nuestros auspiciadores Porque gracias a ellos Este programa puede ser posible PixLab Ahí está el aplauso Y Becker Porque es buena Bonita Y Becker Claro que sí Aquí vamos a hacer un saludcito Después de un ratito más Sí, es verdad Están heladitas Están bajo cero Bajo cero Están heladitas Trae un zapallo A ponerle aquí de la cazuela No, mentira Está buena, está buena Está buena, está buena Ya Ya Sigamos Sigamos Empecemos Vamos a empezar con el cabineo El tiro Empiezo tú o empezo yo No, quiero que empiece Eric Porque dijo que tenía Unas historias increíbles que contar Ah, no, pero esas historias No, porque te dije familiares Trágicas Es que a mí me encanta Porque estás sordo Me da culpa Son otras cosas Es que tenés que contarlas Es que ni siquiera yo las cebo Pero, ¿cómo? No, porque si todos son sordos El abuelo, la mamá Nadie escucha ni una cuestión De repente puede ser el cucurucho o no El cucurucho Le ponía el cucurucho Con el fuego Decían que esa hueá como que se llamaba Si te la ponía en la cabeza ¿Escucharon eso alguna vez? No El cucurucho te lo ponías para el aire En la espalda Si te lo ponías en la cabeza Como que algo pasaba Ah, nunca escuchaba Ah, mi abuela era más turbia Las viejas No No, no No, no Bueno, entonces Cuéntanos No, pero no Nada que ver eso Ya, ya, ya Pero yo quiero saber Desde tus inicios musicales Que me cuentes todo Paso por paso Por favor Y por qué cumbia Porque podría haber sido una paladista Bueno Nací en la población La isla de San Roque En Valparaíso Una población Con Una población Con todo lo que tiene la población Y entonces Siempre se escuchó cumbia Eso es lo que se escuchaba ahí Y yo crecí con la cumbia Además tenía un papá Que cantaba En una banda de cumbia Pero cumbia Que era distinta a la hoy día Pero cantó siempre cumbia Entonces Mi Banda sonora de la vida Siempre fue la cumbia Desde todo de la vida Ahora Profesionalmente Partía A los 18 años Cantando en los Tropicals Por llamarlo profesional Porque parto En una banda Que era Ultra conocida Yo vine a un casting A Santiago Así como los niños soñados ¿En serio? ¿Qué edad tenías? 18 Mira 17 para 18 Pensaron temprano los cabrones Claro 17 para 18 Y ahí quedé en esa banda En los Tropicals Que eran ya muy conocidos Yo no tuve que hacer nada ¿Pero por tu papá Cachaste lo del casting? No Yo ya estaba cantando En una banda De estas que cantan En matrimonio Ya Perfecto En matrimonio Fiesta Y Y llega Teníamos como un manager Que hoy día es como No sé si lo conocen Pero trabaja en Radio Congreso En Valparaíso Ya Manolo Guerrero Ya Que tiene todos los programas Al día como dueño de la radio El dueño de la radio Y está el hijo Está la hija Están todos Entonces Manolo Guerrero Como manager de esa banda Y yo canto Un año nuevo Que yo tenía 17 años 2000 Cuando se iba a acabar el mundo Hicieron 5 escenarios En Valparaíso Y él estaba animando Donde estaba El grupo Alegría Donde estaba América Y yo estaba cantando En una vez 5 salía la noche Arriba Haciéndome cagar Arriba cantando Y en la última Estaba llorando Así es Estaba llorando Porque ya me dolía la garganta Y no quería cantar Ah pero no querés Así como la Cristel No Oye a los 4 Sí Eso No me duele la guatita Me duele la gargantita Me duele la gargantita No 4 de la mañana Yo no quiero cantar más Hace mucho rato Sí pues era chico Igual 17 Claro Ahora te mandáis una becker Y ya se te pasa Usted duele la garganta Te manda una becker En ese tiempo no En ese tiempo no Yo creo que con 3 puede pasar Pero bueno Llegaste Manolo Y llega la última salida Y me estaba viendo desde atrás Y él me dice Oye tú lo haces bien bonito Y vengo allá al escenario Y habían hartas bandas Entre ellos El Grupo Alegría Y me dice Tú cantés bonito Como que no No tuvieras que envidiar de eso Entonces me dice Ah van a hacer un casting Porque me parece Que se les va el cantante Los Tropical Me dice Y vaya Porque les puedo ir bien Pero así como Mijito Vaya Y él me avisó Como consejo Claro Eso fue en el Puta 2000 Enero Y él me avisó Como me dijo Y vi la casting a Santiago Y de ahí Hubo una historia bien larga Bueno pero quedó Quedaste Quedó en la banda Así que de ahí parte Como mi ¿Cuántos años tuviste? En los Tropical Estuve 4 años Al que hace grabar 2 discos Pero la primera canción Que grabo Es la que canto Estoy día Que se llama Bailantero Barrandero Borrachito Borrachito Me dice Y es la primera Que he grabado en mi vida Imagínate Mira Y después Al tiro le pegaste el palo Así que claro Y fue Afortunadamente No sé si afortunadamente O desafortunadamente No había redes sociales Pero claro En ese tiempo Como la gente más cerca De la banda Igual nadie le gustaba yo Porque no era la voz No era una voz parecida A lo que había A lo que había Ellos decidieron así Como jugársela Por una voz distinta Y fue una hueá de ellos De hecho eso es lo que hay que hacer Creo yo Cuando se va un vocalista Como que Compararlo con otro No sé si Será buena Mira Si yo me voy de la combo Un día que no se parezca a mí El juego Que sea otra cosa Y aparte Si me voy de la combo Me voy con el nombre también Así que Con Valencia y Metaca Bueno Decidieron por eso Y al final quedé Así que ahí parté Y grabo mi primera canción En el 2000 Así que Oye Esa canción Muy buena Topical Zone Es como La continuación de American Zone Son como primos Hermanos Algo así O se tenían mal Se pusieron a pelear Algo ahí ahí Yo me sé la historia Pero te la tienen que contar ellos Pero es que ya estuvo aquí Ya estuvieron acá Es que los que estaban acá No estaban ahí en ese momento No porque él llegó después Él llegó después Ah verdad Esto fue muchos años atrás Ah fue con los anteriores Muchos años Como dice Muchos años Ya pero es que los anteriores No van a venir Así que cuéntame Los que los Tropical eran Habían como 6, 7 Se separaron 5 y 2 2 con American La marca American Y 5 se quedaron con los Tropical Digamos que la esencia El cantante Y la mayoría de los músicos Tropical También Y el cantante se quedó con los Tropical Hasta que llegó el 2000 Cuando se iba a acabar el mundo Y hicieron una fiesta así Como gigante en la Torrentel Y contrataron a American Ah Y no estaba el cantante original Lo que pasa Oye viene American Pero están sonando Y es el cantante original No es el cantante original Y hasta Gacho y Víctor Que ya eran marca igual Dijeron No pero queremos cantante original Entonces sacaron al cantante Los Tropical Y ahí gracias a ese hueón Llegué yo Ese que se fue a ese hueón Llegué yo Así que Y ahí Bacal que se haya ido Son las cosas de la vida Son las cosas del destino Oye que buena historia Bueno es que eso es lo bonito De la cumbia Canla Porque hay mucha Hay mucha historia Hay mucha trayectoria En casi todo Ya ha venido Jordan Vino Tuvo Luis Lambi Lo cachábamos claro Bueno Luis viene afuera Pero el Jordan Sigue como el tiempo nosotros Si También fue Sam Y ustedes parecen actores Todos con todo Oh parecemos Teleserie turca Oye está feo lo que dijo Está feo lo que dijo recién Está feo Pero tenés que decirle tú a ella No Está feo lo que dijiste Ay masculinidad frágil Sí masculinidad frágil Oye No porque dices Este era de esta banda Ahora está en esta Este estaba en esta Este cantaba en esta ¿Sabes cuál es la diferencia Carlamelo? La diferencia Es que los actores se comen Nosotros no Nosotros solamente colaboramos Según sabemos Colaboramos Según sabemos Los actores ahí Llegan tan parejo papá Toma Pero cante, cantante Dios te lo guardia Historia También se comen Pero que no se dicen También se comen No se puede También se comen Estoy defendiendo Por la chucha Es que hay dos Y acá hay dos hermanos Está como un bando Se separó esta hueá No Sí hermano Acá los que se comen No hay a los que se hacen Los hueones Gente seria Gente seria por acá Responsable Y a mi amigo Pregúntale Pregúntale Primero Pregúntale Sí Es que primero Nosotros jugamos a la pelota Sí Y jugamos Eso es lo más importante Exacto Eso es lo más importante Porotita Querían fútbol Si llaman este programa Sí Querían fútbol No querían cumbia No que Oye Es que jugamos a la pelota Juntos y todo O sea Fuimos rivales Ándale ¿Quién ganó? El hombre una máquina ¿Quién ganó? Muy bueno Muy bueno Mi compadre Dunga ¿Te pones? Bien Muy bueno Muy bueno No mentira De verdad Mentira Aquí el director Me está diciendo Que quería hablar de fútbol Solo para que me tiraran flores Pero no es así Es que la cara me pregunta Y me dice Vos voy a jugar siempre Soy bueno Vos deben ser más malo Ahí está Ahí te está diciendo Pero si yo te he visto jugar El Dunga Bueno Eres muy bueno Ah la cara Lo he visto en la cancha Oye mi hermano querido Oye ¿Cómo empezó? ¿Me hay dedicado a goles? Sí Mira Toma tu tomate Lo que quise decir es que Lo he visto en la cancha Los golazos Me has metido Ya pues De chilena papá Ah bueno Ah bueno Eh ya Ahora seguimos con mi rey Oye mi compadre Ariel Eh aparte de ser hermoso cantante Oye como canta Y hermoso él Hermoso Precioso Y cantante Sí Ya cómense ahora No canta hermoso Y aparte es hermoso No Cómetelo Uy Uy te poní celoso hasta del No hermanito Eh Cuéntanos Cómo fueron tus inicios También empezaste en el sound ¿No? También empecé en el sound Sí Pero empecé Un poco más atrás Yo partí con mi papá Mi papá es músico De la familia Un poquitito parecido A mi papá Sí Mi papá guitarrista De una banda Tropical Eh Fiesta Bautizos Todo ese Ese tema de eventos También en la familia Un día faltó el cantante Y Él me había escuchado Por ahí en los rincones De la casa Y me dice Te pido un favor Podís cantar las canciones O si no te las sabís Tarareala Ayúdanos Al ensayo Y fuimos ahí al ensayo Y nos pusimos a cantar Algunas cancioncitas Y a mi papá le gustó Y a mí también me gustó Escucharme en un parlante Eso nunca lo había vivido Y empecé Me entró a echar como el gusto Ahí A entrar de poco a poco ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía 16, 17 años Sí Un puber Puro colágeno Un puber Y bueno ¿Qué quedará de eso? Después mi papá Creo que quede mucho Hay ahí una anécdota Que A los 17 años Mi papá Me invita a cantar A la primera fonda En Fiestas Patrias Y mi mamá le dice ¿Pero cómo vais a llevar al niño? Si el niño El niño El niño El niño Tiene 17 años Recién Porque nosotros En la antigüedad Era otra vida Con tan solo 17 añitos A los 17 años Sin nada ¿Viste? Algo tranquilo Es verdad Es verdad Los 17 años de antes Son diferentes Ahora Son buenas Ahora Antes no Por ejemplo Yo a los 17 también Como que Yo creo que Mi primer peso Lo di como a los 24 Imagínate Conmigo Mira Toma Sí Es verdad que antes Era diferente Entonces A los 17 años Fui a cantar A la primera fonda Compadre Una cosa Hermosa para mí Vivir esa experiencia Gente cocía Sí Gente Yo no tomaba Por supuesto No obviamente Un puber Y esa fue Mi primera experiencia En la música Y ya luego después Que me vieron a mí Vieron a mi hermano Mi hermano es mayor que yo Participamos en una banda Tropical del Sound Que se llamaba La Nueva Sensación Tropical Y ahí fue donde parte A nivel más profesional La música para mí Y ahí me puse A estudiar canto A preocuparme Ya de lo que venía Porque antes cantaba Así como en la duchita Nomás Y todo eso Entonces me puse yo A prepararme Perdón Que te moleste ¿Qué es de cierto Que los sensaciones Le copiaban a los tropicales? ¡No! ¿Qué dijo el oso? Oye, por fin Por fin nos vamos a pelear nosotros Para este momento Voy a tener que probar La cerveza Para responder esta pregunta Mira Becker, gracias Eso, Becker Tómate una Becker Y responde ¿Qué le voy a responder? Oye, qué velo ¿Qué dijo el oso? Solo un poquito Ah, sí ¿Alguna vez escuché eso? Sí Lo que pasa es que American Sound Tropical Sound Para nosotros Eran los exponentes Más grandes de la cumbia En ese momento A nosotros A la nueva sensación Le va bien Porque nosotros Éramos los teloneros Los teloneros No era la sensación ¿O no? Sí, sí Dale, sensación Dale, sensación Nosotros fuimos por muchos años Teloneros de American Sound En su momento Más grande Telonear a Cachito A toda la banda Que estaba en ese momento Andrés Faría Que son los propulsores De este movimiento Y a todos los lugares Que íbamos Llenos Ellos Reventaban Todos los lugares La Tortuga Talcahuano Me recuerdo En esos años Teniendo yo 17 años Oye, con 17 años Hermano La fama ¿Cómo? No, nunca Es que A esa edad Estaba partiendo Tampoco no había fama No, no había fama Hasta que ya Después comenzó la banda La empezaron a mirar Productores La empezaron a ver Que teníamos Como un trabajo Que era bonito Que se podía mostrar Porque trabajamos De manera seria Ya después todo eso Y ya nos empezaron A contratar Y ahí comienza Como un poco más El nivel profesional Ya después nos llaman De la televisión Muchas veces fuimos A programas Harta tele Hacía los sound Harta tele Sí Mucha tele Sí Yo me recuerdo En los tiempos De un programa De la cara En Dogenweiler Con Felipe Camiruaga Pase lo que pase Pase lo que pase Sí De peapá Pedro Carcuro Sí Oye, pero pase lo que pase Un avión tomando tecito Ahí en la casa Un pan con mantequilla Era bueno Nosotros tuvimos la oportunidad De estar en Mecano En Rojo En todos esos programas Que marcaban mucho rating En ese tiempo ¿Qué estáis haciendo? Entonces trabajamos mucho Y tuvimos la oportunidad De conocer todo el país En ese tiempo Del sound Cuando yo te decía Que comenzaba O sea, para mí fue muy lindo ¿Pelo largo sí? ¿Pelo largo los dos? ¿Pelo largo sí? ¿Pelo largo? No, yo no Yo no No, tú no Nunca tuve ni pelo He peleado toda la vida Con esa hueá Su peluca Sí Vi soñé Vi soñé Yo look him man Ah Sí Malo pero Y rubio En ese tiempo Y rubio papá Y rubio No, no alcancé a ser rubio No Más colorín Más cobrizo ¿En serio? Necesito ver No Por favor Nueva sensación tropical ¿Cierto? Sí, sí La nueva sensación tropical Muchos años de verdad De música De donde aprendí Muchísimas cosas Tuve la oportunidad De estar en la Teletón Mi primera vez Tan importante en la Teletón Antes por supuesto De que transmitieran Nosotros éramos Como los que calentábamos El público En el año Oye Como 99 Ya En el Estadio Nacional Imagínate En el Estadio Nacional 80 mil personas Cuando el estadio Todavía no No era para 45 mil Sino que era Ya estaba Increíble Lindo, hermoso En el tiempo Ustedes Que son más viejos Creo que para 15 mil Oye ¿Esos son o no? Esos somos Mira Justamente ahí está Felipe Camiruaga Y además ¿Sabes qué? Felipe Camiruaga Era tan Tan ¿Pero dónde estoy rey? Porque No te quiero decir Cual soy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Felipe Camiruaga De verdad que apoyábamos Muchísimo la música Muchísimo la música Ay, marido Y era muy lindo eso Siempre Te trataba Bien Te trataba Oye, estaba cachando Que el look igual Me lo copiaste en él Oye, pero Ariel Apropiación Voy a tener que abrir otra vez Oye, pero ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? El de negrito Que está ahí El de pelo corto Adelante Ahí ya me había Corbatita Corbatita Ahí ya me había Corbatín ¿Qué será de esos niños? Corbatín Ahí, ahí ese Qué bocito ¿Qué será de ese rucio? ¿Qué será de ese rucio? Cáchate Mira, oye Manso Lucchetti Ahora, ¿dónde vos cantaste? En ese momento, mire, imagínate Parecía mozo Oye, sí Oye, pero hasta el medio Te llamas, hermano Sí Tu vas a mi corazón 98, 99 Por ahí Pero ¿Se parece mucho a Tropical Song? Anda para allá Anda para allá Anda para allá Zapatos Mira los zapatos Zapatos Terraplén Terraplén Claro, como eso Así mismo, ¿no? Así mismo Pero negro Pero fueron lindos momentos Oye, qué bonito momento Y después usted Después llegó el H Y nos mató a todos Eso pasa mucho La otra vez Nuestro amigo de Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué le pasó? Llegó el H y nos mató a todos Llegó el H y nos mató a la Carla No, no, no Se fue un estornudo Sí, nos decía el cantante de American Song Que también pasó el H Pero borró todo Todo, 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 todo Así como que fue heavy Arrasó Arrasó Perdimos trabajo Perdimos trabajo Hasta que ya no hubo nada Y ya no desaparecimos Completamente ¿Y qué crees tú? ¿Que haya sido producto del H? ¿O fue el producto De que quizás había menos pega Pero quizás no siguieron trabajando? Yo siempre creo que hay corrientes nuevas Que llegan Como en este caso también El reggaetón está súper fuerte El reggaetón chileno de hecho Está tan fuerte Que incluso pasa Algunos puertorriqueños Número y todo eso Hay situaciones que pasan Y en ese momento pasó eso Llegó el H súper fuerte Y nos tumbó Nos dejó sin trabajo Como te digo Nosotros tratábamos de seguir trabajando Pero ya nadie nos contrataba Entonces ya no podemos Ya cuando la radio no te toca Ya la televisión no se interesa por ti Ya no hay quien te contrate Entonces eso se acababa Se acababa No hay ¿Cómo Seguir existiendo? Entonces No se puede luchar contra El caso de los Tropical fue distinto Porque los Tropical se separaron Y se separaron Dieciséis Ah ya Siete años Se separaron y se separaron Pero eso quizás Cantilló un poco lo de la Che Que se separaron Porque si hubiese estado arriba Quizás no Sí Pasaron varias cosas igual Pero a lo que diga Con se separaron Se separaron Que se separaron Y no volvieron más No volvieron nunca más O sea no fue como que El cantante se fue con una banda El otro armó otro proyecto Entonces no se separaron Y se fueron a Iquique Porque todo eran de Iquique Y empezaron a dejar la minera Pero ahí tú quedaste sin pega Dejo Lo dejaron en la carretera de Iquique Eso fue Dejaron Dejaron la carretera Bájate Pero es que si Oye no juego O sea aquí terminó Ahí terminó Terminó La weay Nos bajamos en una pega Llevamos camino a Calama Hubo un rollo Nos bajamos en Iquique En la costanera del bus Y discutimos Y ahí se pelearon Me pagaron mi plata Me pagaron mi 40 lucas Iba a la casa ¿Te gusta la polémica? Tienen 7 años Pasaron 7 años de eso Y ahí me puse a canotear Ah Le mandaste iglesia Me puse a canotear Me puse a canotear Dos discos cristianos Dos discos cristianos El hombre tiene historia El hombre tiene Mira Gracias a Dios No pero bien Bien Ya pero está bien ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Viste la luz? ¿Viste tuya? ¿Qué le gusta? No Mira Digamos que Igual familiares Hay cosas familiares Como un accidente Es sol sordo y ganuto No 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 sé idiota No 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 pero Pero ahí estuve harto rato Pero aproveché también Claro En ese tiempo Yo quería cantarle así Que bonito a Dios Entonces dije Me voy a poner a estudiar canto Y ahí me puse a estudiar Y Pasaron 4 años Que los años se pasan rápido Y hasta que llegó el 2010 Y ahí armamos mega puesta Y ahí viene otra historia Musical Bonita también Pero súper distinta Porque Los Tropical eran Ya existían Yo no tuve que hacer Ni una cuestión No tuve que hacer Ni un esfuerzo Ni nada Cantando Cantando Claro Y ellos ya existían Tenían su fama Y mega puesta Era un proyecto Absolutamente distinto Porque había que Armar un proyecto de cero Y además eran canciones Originales Que había que mostrarla Y cada canción Tiene su tiempo Bonito proyecto Entonces claro Y pasaron harto Y esto fue 8 años 8 años Pero fue después de 2010 De la iglesia Todavía seguía Seguí como 2 años Y me di cuenta Que usted la estaba cagando No Con Dios nunca Eso es lo que quería Escuchar usted Satánico Que Diosito no escuche esto Diosito perdónalo Porque no sabe lo que hace Yo también Yo también Caste en la iglesia Esto es Pesado Dios te va a castigar No Dios no castiga Tienes solo ahora Razón No pero ¿Tú eres Dios? No Tú eres Dios Ay No Bueno Los que entendieron No más Yo entendí Yo también lo entendí Hace tiempo que no te aburco No 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 Ya 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 Estamos hablando de cumbia Hombre Uy 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 Eso es la cumbia No Que atrofia Eso es la cumbia Oye no Pero fuera del SEO Porque yo no digo garabato ya Desde que fui a la junta No digo garabato Porque fui muy ordinario Mi mamá me retó Yo también canté la iglesia Católica sí Eran los Otro El otro El otro bando Cantando ahí Eh Dios está aquí Y canté El pregón Abre tu jefe Sí Sí canté Y bueno Me siento muy orgulloso Y les mando un saludo A todos los chiquillos de la iglesia Los quiero mucho a todos A toda la gente Palabra del padre Mano A ti te gusta Eres Neiro Piñera Para tus güeyas Te gusta así como Quedar bien con todo el mundo Te dije Que era polémico No No Porque De verdad que Me caen bien No tengo la culpa Que tenga buena Con toda la gente No hay problema Mira yo igual Tuve una época de iglesia Pero a puro güeyas A puro güeyas No se comió todo Me comió todo A los acólitos A los acólitos A los acólitos ¿Pero qué iglesia? Cristiana No 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 perdón Católica ¿Qué hiciste? No pues que había Como la vigilia De no sé qué Te tomó el vino Puro Éramos chicos La más piola De la catequete Tienes que vivirlo Eje Tienes que vivirlo Eso Te guste joven Y que a la cagarla Sí Era puro güeyas Pero con Diosito mirando Sí Siempre Reguarda No pero Fuera de huevo Es una muy buena escuela La iglesia cristiana Evangélica Hay muchos buenos músicos Ahí Mucha música No sé si buena escuela La iglesia Pero No claro Musical Musical Hay cosas bonitas Hay muchos buenos músicos En la iglesia Hay buenas personas Buenas músicas Y al final Al final también Es importante Hay platita en la iglesia Oiga señora Es lo que más hay Es lo que más hay No pero Cada uno Gracias a Dios Que hay plata Yo creo que Todos los caminos espirituales Son muy necesarios Para cada camino De las personas Son etapas Que uno va pasando Nomás Exacto Amén Hermano Manu Te lo dice el pastor Palabra del padre Manu Ya vamos a pasar Vamos a pasar las luquitas El diezmo Ya bro Sí Ya basta Recordemos cosas Ya mira Para cerrar con Tropical Sound Algún recuerdo bueno Así una tocada Inolvidable Ni uno Para que después sigamos No con Tropical tengo mucho O sea con las dos bandas Ya pero una primera Con los Tropical muy buenas Una anécdota No sé justo Mira una vez Aprovechando que estoy con Ariel Aprovechando que estoy con Ariel Mira Tuvimos un concierto Me acuerdo perfectamente Va a llenar Y nos dejaron fuera del local Que terminó botellazos Puñalaz con botellas Pero que buena experiencia Algo tranquilo Pero no nos pasó a nosotros Porque si eso pasó ahí nomás Ah ya Eso permitió que el show cagara Se acabó el show Y nosotros teníamos las cabañas A cinco metros del gimnasio Ya Entonces era como salir A nuestras cabañas Y eso Estuvo muy bonito Oye pero qué bonito Mira no puedo contar detalles Porque Ariel está casado Está desnudo No Pero en ese momento No estaba casado No 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 Es que no lo sé Porque los tiempos Me destruiste Me acabas de destruir No pero no dijo nada Lo está llamando la señora Oh ya Qué lindo recuerdo ¿Se acuerda? ¿Tanto te importa? Y el otro recuerdo con Ariel Es que cuando él Después de que ya Empezó a copiar a los tropics Y él le empezó a ir Me empezó a ir bien Entonces Como le fue tan bien Se agarraron fama Y luego terminan también Como creyéndose buenos para pelota Que es otra historia Y llegan a la final De la Copa SCD Ah mira Con los Tropical Mira ¡No! ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Los Tropical ¡Oh! Si eran los papás Nosotros somos bicampeón De la Copa SCD ¡Dile algo! Pero después que los Tropical Ya no jugaron más ¡Dile algo! Los Tropical No se retiraron Ganaron los Tropical Más encima Dos veces bicampeón De la Copa SCD Pero le pusiste Alguna pata en el cuello ¿Alguno? ¿Algo? ¿Un codazo? Algo poquito Algo poquito Algo poquito Es que él es pacífico Este es peleador Este es como Jerko Puchento Le gusta Le gusta Puede ser Va fuerte Dicen que los calladitos Son los peores Y bueno Y bueno ¿Qué querés que te diga? Oye amigo mío Oye amigo mío Y una Vamos Volvamos con la anécdota Amigo mío Yo siempre me pregunto ¿Cuál es la mejor Y la peor anécdota Que hayas tenido? Por ejemplo Ya empecemos Con el Sound Con Tropical No mentira Con la nueva sensación Como anécdota Bueno Una vez fue Una fiesta Linda que hicimos Que estaba American Sound Tropical Sound Siempre están presentes Esa fue una fiesta Tropical En tu casa En mi casa En la casa de tus viejos Mi hermano lo invitó A todos Todos para mi casa Mis papás Espero que no vean Este programa Pero se habían ido A la playa Entonces no saben De esto Ahora primera vez Que lo saben Yo me acuerdo Que entrei a la pieza Había uno montado Como con dos Así Entonces ahí Con Tropical Sound Y American Sound Al Eric Duró como una semana En la casa Más o menos Costó Sacarlo de ahí Yo estaba soltero No te acuerdas Pero costó sacarte de ahí Ah Costó Junto al Silvio Ahí en tu casa Junto al Silvio Y a Oye ese portanco Oye ese portanco Nunca puedo contar Una asquerosa Buena y asquerosa Asquerosa Cuéntame Por favor Por favor Nunca he contado Una asquerosa aquí Nunca he contado Una asquerosa Puros cagüines Una asquerosa Ya cuenta Te cagaste Puta Dejabo de decir No Te cagaste Depende Porque comiste Iba saliendo Uno de las Tropical Ya para no decir No porque antes Como estaba metiendo Ya lo dije Pero iba saliendo Uno de los Tropical Con una novia Ya Así abrazado Pololeando Enamorado ya Pololeando Fuera del patio Principal De los papás De Ariel Y va saliendo Puro amor Le empieza a sobar La espaldita Ya Y la niña Empieza a llamar a Guajardo Y empieza ahí En el patio De Ariel En una plantita ¿Usted no lo sabe? Lo sabe Mami No yo no lo sé En el homero Y empieza A vos Y empieza Como eso Que dices tú A huetriar Pura tierra de hojas Y mi amigo Ya está enamorado Y mientras Huitriar Porque yo ¿Por qué sé eso? Porque justo Yo estaba meando En otra planta Al frente Entonces mientras yo mea Veía esa escena Y mi amigo Que nos va a decir Que no es de los Tropical Le soba la espaldita Mientras ella Huitriaba Ya Entonces le soba la espaldita Y ella deja de huitriar Y el romántico Si la toma Eso es amor Eso es amor Yo creo que eso es amor Y un besito Eso es perfecto Podríamos decir Un beso ácido Un beso ácido Un beso ácido Le faltó sacar el anillo Ahí en ese momento Pero qué romántico Oye pero es que Estuvo bueno ese carrete Son cosas que pasan En los carretes Buen carrete Ya porque uno no sabe Si esa fue una buena O mala experiencia Pero bueno Al final siempre Todas son buenas Lindo Y nunca supieron Tus papás Pero cómo ¿Quién te ayudó A hacer aseo? ¿Quién te ayudó A hacer aseo? No me acuerdo Es que fue mi hermano Que invitó a estos dones Porque yo cantaba Con mi hermano Hermano mayor Bueno Hermano mayor ¿Puede eres como Cabro bueno? Ahora sí Entre los dos No se llena ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Ah sí Ah tu hermano El bandío La oveja negra Era mi hermano No se llena A los papás Que este era el que era Malo Ah no ¿Y tú conocías a los papás? Conozco a los papás ¿Has tomado tecito con ellos? Sí Asadito Ah está curado Y son monitos Vuelvamos a tomar mi vinito Sí Qué lindo Bueno pero que Asadito Corderito Todo ¿Viste? Todo 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 Asadito Asadito Corderito Todo Te gusta Oye chiquillo Y bueno Estamos hablando de su época Antes de De niño De niño adolescente Puve Porque igual no han tratado de viejo Aquí en este programa Yo te digo No 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 Gente Ya pero ¿Qué edad tenis? ¿Qué edad tenis? Yo 42 Mira se ve con Pablo ¿Y tú? No se pongan buenos ahora Yo tengo 43 ¿43? No lo quería decir Y aparte Se ve Pero bueno Se está pareciendo a Chayanne Incluso mi compadre Se ve Se parece a Chayanne Como está llegando Pero el peruano El de yo soy No Tenemos la misma edad No Yo me estoy pareciendo a Pablito Ruiz ¿A Pablito Ruiz? Guau Pero yo Pero yo Bueno Oye que son buenos palestinos No se puede hablar seriamente Disculpe Hay que hacer un asado Después cuando termine Vamos a hacer un asado Y vamos a invitar a la pareja A la huichora La que huichó Es mi señora Ah La que huichó Le sentó su beso ácido No Yo les quería preguntar Sobre el proyecto nuevo Que se hicieron Bueno tú Como con clase Tú ya ves como en el quinto proyecto ya Oye Tercero Tercer proyecto Empezó con Te cuento No sé si Tropical Sound Sí Luego pasó a la iglesia Sí Luego Mega puesta Mega puesta Y ahora está como solista Sí Pues sí Yo lo vi en la En la fiebre del memo En la fiebre Ah Sí Viste Lo logró Estuvo muy bueno Hermano El show Increíble Muy buen show Increíble Estuvo de hecho muy cerca de Yo también estuve Estuvo Estuvo Sí la vida Estuvo Estuvo la Mari Y Eric Claro Yo soy el único que no he estado No No he estado No Vamos a Qué pena más grande Vamos a gestionar inmediatamente Esta situación No puede pasar No puede pasar No 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 De hecho vamos a hablar Para el cumpleaños de la combo Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Hablando ahí Para que los cabros Mira que lindo De hecho vamos a Lo dijo Lo dijo Vamos a Oye deja de comprometerte Con tanta cosa No pero no A todos los que le dicen lo mismo Todos andan comprometiendo Tengo Bueno la Carla lleva Nueve colaboraciones Aquí Sí Aquí Imagínate Tres de los neos Cinco cumpleaños Va el cumpleaños Voy al de Jordan Y oye Me invitó Me invitó El de American De American Sound Voy a ir Voy a ir a los 15 años De American Sound Espérate A mí también Me habló No lo pescaste Viste que soy como las weas Oye me acordé recién Yo voy a cantar Atrevida Para que sepa la gente Mira Y con Jordan Vamos a cantar nuestra canción Estuve un pequeño problema Así que Lo que pasa aquí Se cumple chiquillo Sí Dijo cumpleaños Yo cumplo Nosotros también estamos de cumpleaños El cumbo con clase El 18 12 años 12 años Yo estudié Yo estudié Sí En el Club Chocolate ¿Dónde lo van a celebrar? Estoy disponible yo En el Club Chocolate Por supuesto Invitados Invitados Por supuesto Es día jueves Así que Quizás no tengan compromiso ¿Este jueves? El 18 Ah el otro ya Sería este jueves Tienes toda la razón Sería este jueves ¿Viste? Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Muy bien Club Chocolate Todo pasando 12 años de combo ¿Dónde pueden comprar su entrada? En ClubChocolate.cl O en el Instagram de Club Chocolate Mira Vamos todos para allá Vamos todos para allá También en el Instagram de Combo con Clases Pasado mañana entonces Pasado mañana Última entradita Me dicen por interno Últimas entradas 12 años Sí Sí Jueves 18 Jueves 18 12 años de combo ¿Vaya y tú? No me invitó Me estáis Oh Tienes padres ¿Me acabas de? ¿No lo invitaste? No lo he invitado Le he dicho que gracias a usted Estamos aquí Mira El palanqueo Te tiene a Real Blade Te tiene a Real Blade Eso es verdad Sí Pero ¿Y no lo he invitado? De la casa De la casa Ya está allá No, no puedo estar porque estoy en México Mira De aquí me voy Todo el sábado Y me voy a México Otra vida Otra cosa ¿Qué vas a hacer en México? Contame No estoy en México Desde abril ¿Tú vives allá? Pues estoy hasta el fin de agosto Hasta antes de la salta Quería quedarme ¿Cómo? ¿Cómo eso? Los mexicanos tienen su cosa Pasan cosas en la vida de las personas Bueno, sí Me fui con mi mujer Y mis dos hijos Ya Mis hijos no van al colegio Hacen escuela en casa Tengo una hija de 16 16 va a cumplir Y mi hijo Mi hijo cumplió Nueve años Ya, acuérdate La edad de tus Que te educan los chicos Ya Tiene nueve años Tengo dos hijos Y fui por una cosa también Musical y también cultural Porque quería que mis hijos También cacharan Como la onda Musical de los mexicanos Que es tan rica Que se empaparan de eso Y también ir a ver Qué onda con mi Con mi pega ya Que hay tantas Es tan grande el campo Y tanta cosa Así que Llevo ahí ya cuatro meses Así que vengo a hacer Gracias a Dios Me salió a hartas piquitas Que no lo esperaba Entonces dije Voy para allá Nunca en invierno Me salen tantas cosas Y afortunadamente Me han salido a hartas cosas Así que he tenido que venir Y volver Igual el bolsillo No está tan bueno Pero he venido igual Ya pero estamos Se viene a septiembre Como diez días No es puro septiembre Como que todo el mundo Piensa que septiembre Y diciembre Como que son Los conviernos Se salvan para toda la vida Y tenés que trabajar Algunos sí se salvan Algunos se salvan No, no, no Pero yo no digo Algunos se salvan No, callate Callate Se forran No, no Yo digo No, yo digo Que se viene Bueno septiembre Solamente porque viene Muchos días Muchos días Muchos días Ojalá que siente muy bonito No puede tocarla Como tortuga En todos lados Exacto Eso es lo otro Oye Para con cosas Me puse como este Me puse como este Sí, te pusiste Te mimetizaste Se me enteraron los dos Nosotros somos Los de aquí los piolas Y tomándose una cervecita Una beck Suavecita Lleva dos beck Y ya me compare Mira Cáchate Mira Es que al auspiciador Hay que Sí Hay que estar Hay que hacer Además que yo nunca había Probado la cerveza Entonces Es verdad Es que él es muy bueno Está rica Oye amigo mío Oye que lo hemos pasado bien Con los cabros Se ha hecho rápido Sí Patito Fres Que todavía sí Que todavía Patito está en otra Oye les quería hacer una pregunta ¿Qué? Ah yo digo ¿Qué? ¿Qué me voy a preguntar? No, les queríamos hacer una pregunta Ven Ah, verdad Sí que siempre la pregunto yo Húmedo sed Sí, te dio sed Oh, de sed Oh, me dio una sed Mira Obligado Obligado Oh, me dio Estamos obligados Si no hay como ¿Cierto? No, 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 no Es que Hay canciones que a uno Le dan sed ¿Sí o no? Que parte la canción Y tú decís Oh, me tomaría Oh, me gané todos los días ¿Sí o no? Salud 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 por Becker Como esa que está sonando Como esa que está sonando Amigos, no, por favor Oye, amigo Salud por Becker Buena Poniente Becker Que nos presenta esta sección Canciones que dan sed Falta una cortina Sí, falta una musiquita Sí, falta una Eso, eso Terrá Ya, a todos nuestros invitados Les preguntamos ¿Cuál es la canción Que les da sed? Instantánea Al momento que la escuchan Tienen que saber Abrir una Becker Y canción Cualquier canción Ojalá de Cumbia Porque este programa Se llama Quería en Cumbia Ariel, tú Puede ser De Cumbia chilena Puede ser Yo, por ejemplo Ustedes no consideraron Que viene alcohólico En su invitado No, porque nosotros Somos alcohólicos No, es que nosotros También No, pero no somos alcohólicos Si no, nos servimos un poco Nos gusta servirnos Mucha vista Mira, este Esa, esa, mira Este me va así Me dio una rosa ¡Oh, prendete el juego! Oye, qué buena esta canción Oye, que te gusta esta canción Esta canción no puedo creer Te gusta a ti Te gusta a ti Te hace esta canción Yo siempre la elijo Y las cuecas también me hacen Y muchas cumbias ¿Tú de dónde eres? Yo de Maipú Santiago Pero siempre ¿Y por qué esta canción? Nacido y criado en Maipú Porque Porque son como sureños No, pero Maipú Maipú es lo más Maipú es rural O sea, ya no Pero en su momento Pero tiene sus partes bien rurales Porque Curacabí es como esto Yo vivo en Curacabí hace siete años Como esto Ya, estamos cerca Maipú está cerca de Curacabí Por una hora Curacabí Dije Curacabí Curacabí Sí, está cerca Es que Maipú Tiene su La República Independiente de Maipú Si Maipú no tiene que ver con la otra comuna Escuchar una para que te dé sed Una para que te dé sed A mí las que me dan sed Son las de Luis Lambi Ah Esa que te gusta DJ Tijera Métele Luis Lambi Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya Ese es viral Lo tengo listo también Sí, bueno, bueno DJ Tijera está Pero se está pegando la siesta No De hecho Saluda a Luis Lambi Saluda a Luis Lambi Estuvo con nosotros Luis Estuvo con Luis Ahí está Ahí está Vamos Vamos Dale Abre la otra Abre la otra Esta sí Qué bueno Qué bueno Oye, qué bueno Una vez tuve el privilegio De que el cantor me cumple No No Pero Salud No, te pasaste Qué buena ¿Cómo dice, Dery? Está ahí forrado Está ahí forrado Dice Ya te olvidé Qué buena canción ¿Cómo? Dale Vuelvo a ser libre otra vez Así tenemos que cantar nosotros Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Buena canción Muy buena canción Oye, ¿no han pensado en hacer un dúo? Estás muy lejos de mí Puede ser Oye, ¿no han pensado en hacer un dúo Que se llama Que se llame Tropical Tropical puesta Eso me diría él Sí, eso te diría Porque siempre me sigue la canción Me atrapaste Y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo humano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente Enamorada Enamorada Para ti que le he dicho un beso Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te vomité ¡Vale, dale! Son cosas que pasan Oye, qué buena canción Salió canción Salió la vomitona Y salió karaoke No, muy buena La mía La pensé Tomaré para olvidar De Caricia Que en mi banda No, sí La misma que Jordan Jordan dijo ¿Jordan dijo esto? ¿No te puedo creer? Sí ¡Wow! No pensé que me parecían algo Tienen gustos parecidos No pensé que me parecían algo Ahora, dale Noches y noches Dale, canta, canta, canta Si es karaoke ahora En este momento es karaoke De ti Ahora ¡Vamos! ¡Viva palma arriba! No, esta no es ¿Sí? Esta no es, no sé No No era esta Oye, DJ DJ Viernes Dile de nuevo ¿Cómo se llama? DJ Comitón La vamos a cambiar Porque dijeron que le había gustado Se la cambió Porque Caricia es mi banda preferida Caricia No se puede amar a dos Bien sabe No sé cómo se llama No se puede No se puede amar a dos Bien sabe Ay, me van a ganar a llorar Donde manda el corazón No entiende ¿Qué hay en un karaoke con esos dos? No, cabrón Yo voy a ir a un karaoke Ir a un karaoke con ustedes Vamos, vamos Me peino, me peino ¿Caricia esa? Yo voy ¿Caricia? Con dos beckers yo voy ¿Esa de quién es? Caricia Bueno, llamo a estar No, si Caricia me manda Prefería conmigo Ya ¿Esa es? No, 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 no No se puede amar a dos ¿Dónde manda el corazón? No entiende Yo te dije que era problemático Hoy la acabó No está bien Yo te dije que era problemático Para la noche que era mi placer Cuando quiero Oye, pero Yo te avisé No hay, no Están ni en el spot ¿Qué está tomando este? Todo el lado Le están dando Pobidona Entonces esa weá Pura pobidona Oye, ¿qué le echaron aquí adentro a este? ¿Eso así? ¿Ahí sí? Sí, este sí Dale, llorame Dale, llorame Dale, que llore Dale, dale Dale, Eli ¡Uy! Me dio la pena Para el corazón Anda con la pera Dale Carabocco, venga Ahora No se puede amar a dos Bien sabes ¿Dónde manda el corazón? Lo entiendes Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre ¿Va esta canción, güey? Oye, la canción buena Vámonos a tomar Dile que si te chuparás Que estuviste conmigo Y si te prensas de ropa Cántala Si no te la voy a robar Y de tomar Oye, ¿por qué hay una guitarra Ahí por acá? Ahí está la guitarra Es que yo la miré ahí Oye, Carla Carla, ya que estamos Aquí metidos Ya estamos arriba del balón Ya Es que la ve que está muy buena Salosita por ustedes Oye, cabrón Antes de que cantemos una canción Quería contarle algo Bueno Nosotros sabemos Bájame la música Porque esto es DJ Tijeras Estamos tristes No Esto es serio ¿Ah, no? Llegó el momento Ah, tenés toda la razón No Da lo mismo Seguimos alegres Seguimos alegres Voy a decir algo triste Más No lo voy a decir Me embaré Porque no lo voy a decir Seguimos con la movidona Te embaraste Sí Ya Ya Ahí le conté Después te contamos Después te contamos Oye, salud 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 Con Véquez Oye Hagamos una ¿Qué vamos a cantar? Una canturriada Una cosita Fogatemo Obviamente Obviamente de ustedes Una canción de ustedes Pero de Trópica lo hay No, ya Pesate La primera es del combo Con la que parten Que es una canción de Luis Miguel Con la que se arma la carrera ¿Cómo se llama? Sí, pues Se llama Cul Pablo Cul Pablo no Me encanta Fanático de Luis Miguel Eso Me tienes que acompañar Sí, por supuesto Sí, pero es que Como 80 tonos más arriba Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos se están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dice la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no Culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Creerte Culpable o no Pero se pasó Se pasó Se pasó Se pasó No tenías Es increíble Se pasó Se pasó No, buena Buena Buena, oye Y algo Y algo Tuyo De Tropical Sun No Te gusta ¿Viste que te gusta? Te gusta el huevo De las canciones preferidas mías Que compuse Con Megapuesta Bueno, hoy día Igual he hecho otras canciones mías Pero de las que quedaron Y a mí me encanta cantar Me la pagarás Es intenso Para mí Mira Y un poquito alta Es solo un poquito alta Soy intenso Ahí, mira Ahí en la guitarra Y tú Acá Este, disculpa Este es de la voz Ah, este es de la voz Eso es de la voz Ya, ahí estamos Este un poquito alta Dice así Te ponía A hacer canciones Están altas Señor Después cuando Va a pasar el tiempo Va a pasar el tiempo Va a tener que bajar Toda la hueva Te gusta Vente diciendo esa hueva Ahí sí Ahí No me equivoqué Al dudar de ti Ya no eres la misma De la que me enamoré Te conozco bien No me mientas más Y dime ahora la verdad Yo siento que No me amas Y que otro hombre Ocupa mi lugar Me la pagarás Eso no se le hace Quien te ama De verdad Me la pagarás Vete para siempre Y déjame solo llorar Yo sé que al final La vida sigue Ya sigues cantando Ya sigues cantando Oye pero ¿Cómo se llama esa? Me la pagarás Me la pagarás Dijo como en el mil y tanto Por si acaso Mil y tanto No Como en el mil y tanto Casi Te encanta Tengo corto Pesadito Oye Eric Después de Megapuesta EP, disco O estáis sacando singles Después de Megapuesta Me fui a Argentina Y me di el placer De trabajar con Marco Pustamante Que es el que creó Ráfaga Buena Tocó con Antonio Río Dije La cumbia que nosotros hacíamos Era como cumbia romántica Y dije Puta Voy a seguir por la misma línea Y me di el lujo De grabar con Marco allá Y Marco me produjo las canciones Y fue como También descubrir un mundo nuevo En Argentina Con respecto Como a la cumbia Y vivirlo ahí Al estilo Estudio allá Y todo el cuento Me hice amigo finalmente De Marco Con el que Me ha hecho una amistad muy bonita Y le mando cariños también Porque me enseñó Un montón de cosas Un gallo que ya lleva Dice Yo ya 24 años Marco Villar 104 años Más tiene doble vida Claro Yo creo que triple vida Yo creo que Es fantasma ahora Bueno Y luego parto con mis canciones Y tuve la mala fortuna De que Parto solo Y como los detalles De que tú te vayas De una banda Que tiene nombre Como Combo Tortuga Es que los cantantes Los fans duros Solamente conocen Nombres cantantes Pero en general La gente conoce A la Combo Tortuga Y en este caso A Megapuesta Entonces la gente No cachaba mi nombre Y ni los Tropical Me pasó lo mismo Porque eran los Tropical Sound Y nadie cachaba Como se llamaban los cantantes Entonces luego Cuando parto solo Es partir de cero No, pues tenés canciones Claro Pero tenés que Vender eso A los productores Y vender Es que yo soy el que cantaba Es que yo ¿Me entiendes? Entonces como partir de cero Y partir una carrera Construyendo tu propio nombre Hasta que Bueno Luego viene la pandemia Y eso es lo que No tuve la fortuna De eso Porque al principio Estuvo muy difícil Luego viene la pandemia Entonces como Luego de la pandemia Grabó el mix Un mix de Camilo Sexto Cuando me atrevo Voy a grabar cover Porque al parecer La gente ya se sabe Las canciones No es tanta pega Hacer de que la gente Porque yo venía Componiendo mis canciones Ese rato Económicamente es muy bueno Cuando una canción pega Claro Porque si la canción no pega No sirve mucho O sea Pasa mucho ahora Con los nuevos Cumbieros Ponte tú Pongamos Qué personaje De La Planta Uruguayo Empiezan a cantar Muchos covers Casi todos sus covers Al parecer Como que estamos De lo que hablábamos Viene la Che Después del Sound Y ahora hay un Me parece a mí Según mi punto de vista Que hay un Hay un momento En que la gente Hoy es el momento En que la gente Quiere escuchar Canciones antiguas Sonolas Son corrientes Que aparecen Entonces Grabó el mix de Camilo Sexto Y se vuelve así como No sé si viral la cuestión Pero tiene mucha Yo soy un artista independiente No tengo un sello Respaldo Nada Grabó esta cuestión Con mis recursos Así como Tú lo ves Puedes decir Oye que penca eso Pero son mis recursos Bueno amigo Usted canta toda raja Con esa voz Pero están los recursos musicales No más Hoy día hay toda una pomada Que tú tienes que vender También para las cosas Y eso funcionó Funcionó Digo ya tiene casi Cinco millones de visitas Que aprovecho A agradecerlas Porque son así Orgánicas Gracias a eso Eso es lo que me Como que No sé si La gente Es la que te va dando Como la directriz El camino Está diciendo Hago canciones Solo igual O sea mis canciones Pero tienen una cantidad De visitas Que son Enormemente menores Entonces como Ya bueno La gente no quiere Escuchar estas cuestiones Mías Hago cover Y le doy por ahí Mientras cuando la gente Ya me quiera un poco más Me conozco O sea quizás Tiene que ver con eso Yo creo que tiene que ver Con que te vean Con la visualización Con que te conozcan Quizás puede ser eso Yo digo que es mi proceso De construir el nombre Claro De construir una carrera Y esa carrera nueva Lleva seis años Y hay mucha gente Todavía que O sea yo sé De que los megapuestas Me han contratado En la municipalidad Y dicen Vino megapuesta Y nos cachábamos Que tú no eras el cantante Y han pasado seis años Y uno debiese entender De que No pues si yo no estoy La gente no canta Sí ¿Megapuesta sigue? Me parece que sí Ah ya Claro me parece que sí Y aprovecho de Ay mandarlo No sé porque No sé si traerlo ahora No Mandarle Yo fui Yo quiero decir algo así Que es importante Que yo fui muy feliz Yo fui muy feliz En los dos proyectos En los tropicales Y en los megapuestas Fui muy feliz Porque fue una historia Absolutamente distinta Porque era Componer canciones Y construir una historia Desde cero No una historia Que ya está descrita Entonces Ellos me hicieron muy feliz Y me hicieron así como Volver a vivir Esa cosita así Que se vivió con la música Ellos me la hicieron vivir Y yo sigo continuando con eso Así que Mis mejores deseos Para ellos Qué bonito Qué bonito amigo mío Qué bonito Sí Qué bonito Y bueno Te deseamos Todo el éxito del mundo En tu carrera solista Yo sé que Bueno Al final Bueno yo nunca he sido solista Pero debe ser Un mundo nuevo Un mundo nuevo Porque obviamente Estáis solo No tenís un equipo O sea Quizás sí lo tienes Pero ahora eres tú El que tiene que Llevar la batuta Así o sí Sabés que De las cosas bonitas De esas Porque ayer Tuve una entrevista En la Bio Bio Y me preguntaban de eso Y Yo creo que Todos los cantantes Y tú me tendrías Que decir que no Pero yo creo que Todos los cantantes De banda Tienen el deseo En algún momento Cantar solo De decir Pucha igual Porque aquí dependo De la opinión de este En el megapóster Eran cinco dueños No sé cuál es tu caso Pero todos los cantantes De banda En algún momento Dicen No me gustaría Que esta canción No Porque yo quiero Que esta canción Sí Y te dicen Son cinco No sé En el caso De los megapóster Eran tres O sea Si tres decían que no Y dos decían que sí Cagaste Entonces claro Y mi ruido siempre fue Y qué pasa el tiempo Sí pasa mucho Y la hueá no funciona Yo le voy a echar la culpa A otros hueones De lo que no funcionó Era mi hueá Pero la banda Era tan bien Si el tiempo Tampoco lo decidí yo ¿Cachai? Y no fue como que Yo me quise ir Pues me cagaron Y yo me fui Y fue así nomás Me cagan y me voy Yo creo que la vida Cuando tiene que Si tú no eres capaz De decidir solo La vida te va a empujar Te va a decir Compadre Ándate para allá ¿Me entiendes? Y así nomás Hoy día estoy en México También han pasado algunas cosas Siempre se ñoco Irme a México Y van pasando cosas Que te dicen Bueno Estáis bien lo correcto No estáis bien lo correcto Independiente que uno Haga mucho esfuerzo Para hacer las cosas que sueñas Que tiene que hacerlo Cuando estás dentro del sueño ¿Cachai? Ahí se vive la realidad también Si es lo correcto No ¿Cachai? Yo creo que la vida me empujó En el tiempo que yo no esperaba Pero estoy Hoy día Sumamente feliz Con el equipo que tengo Con los músicos que tengo Con la energía que proyectan Y Que me Que yo siento Que me tienen cariño ¿Cachai? Que no es Eso es bonito Estoy porque los jóvenes me pagan ¿No? Sino que O estos jóvenes me creen también ¿Me entiendes? Porque estar con unos locos Que están al lado tuyo Que te miran y dicen Creen en ti Creen en tu proyecto Es bonito Es bonito Es súper bonito Así que Yo hoy día estoy en un momento Así muy bonito de mi vida Al final yo creo que Eso es importante saber Ir disfrutando Como hablábamos El martes pasado Con Tony Ir disfrutando El momento Ir disfrutando El proceso Cuando uno yo creo que Disfruta el proceso Sea lo que sea Solista En una banda Claro Como decía y tú Cuando hay cinco dueños Cuando hay No sé Toda la banda opina Que está bien Nosotros igual con la combo Somos súper así Pero es complicado Es súper complicado Porque de repente Tú le tenés mucha fe A una canción ¿Sabes que tengo esta canción? Y hay dos personas No sé Nosotros somos Dos dueños Pero Pero Cortamos el queque Como cinco Musicalmente Hace un tiempo Otra hora lo corto yo nomás No Pero así era como Pero es difícil Ya mira Hay esta canción Y me pasó Que Que hace Por lo menos Cuatro o cinco años atrás Yo dije Bueno hagamos este cover No voy a decir cuál Hagamos este cover Cabro hagamos este cover Hagamos este cover Hagamos este cover No Yo sé cuál es Sí tú sabes No 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 hagamos este cover No no es que no nos gusta Cabro hagamos este cover Y no me pescaron Yo siendo dueño Igual en ese tiempo Era el dueño Pero yo venía de la calle Yo venía de cantar en las micros Yo no tenía esa escuela Que tienen No sé Los cabros que Llevaban No sé Por ejemplo Habían unos músicos Que tocan De los catorce años En el Vella Que conocían todo Y eran mañosos Ya desde Del ambiente musical ¿Cachai? Entonces yo llegué Oye cabro hagamos este cover Y aún Aunque yo haya sido El dueño de la banda No me compraban musicalmente ¿Cachai? Y yo Cabro hagamos este cover Pasó un año Y ese tema Lo hizo otra banda Muy importante en Chile Hizo ese cover Después de un año Y la canción Fue un hit O sea La canción Tiró para arriba Reventó Reventó Y yo después me quedé callado Y nunca dije nada O sea Después En un asado Dije ¿Se acuerdan? Y ahí Y ya después Sí Después Claro Uno iba creciendo ¿Cachai? Yo en ese momento Tenía 28 años Más o menos Y claro Yo no tenía Pero eso pasa ¿Cachai? Y eso Yo te entiendo mucho Porque hay veces Que uno quiere Hacer lo que Que uno cree Que es lo mejor Así que te entiendo mucho Y bueno Dale para adelante Con tu proyecto Pero ya estoy en la onda Tampoco de no culpar a nadie De entender De que la vida Como así Como que la propia vida Te empuja Entonces Sientes como que la persona En la vida No usa ¿Cachai? Entonces siento Como a los demás Que lo culpé Lo siento usado Y al final Esto puede No es conspirar A mi favor Igual De una nueva forma Yo tengo un amigo Gonzalo Que una vez me dijo No tenés que preguntarte Preguntarte por qué Sino siempre pregúntate ¿Para qué? Eso siempre me quedó En la cabeza Así como ¿Para qué pasó esto? Hablando de eso Es verdad Yo fui a México Como hace 8 años Y estaba sonando Nodal Un tal Nodal Un tal Y tenía esa canción Adiós amor Pero recién Y este momento Estaba mi cumpleaños Estaba mi cumpleaños Y le digo Vengo a México Fui a cantar unos karaoke Porque íbamos Con los megapostos Íbamos como a Como a mostrarla En programas y cosas Entonces Yo me había dado el gusto Después de ir a cantar a karaoke Pues no podía cantar Entonces me iba a cantar a karaoke Para darme el gusto de cantar Y le digo Sabes que todo el mundo Cantaba esta canción Loco Pero que hagas la embarrada ¿Y cómo se llama? Adiós amor Le digo Bueno Graba esta canción Porque tú no vas a llegar a Chile Y este me dice Ya voy a hablar con los cabros Lo mismo Lo mismo Lo presenté ahí La misma historia Sí pasa eso La presenté ahí No me tomaron bola Y después Todo arrepentido Porque te pasa a ti Lo mismo Sí y pasa Es normal No nos creen a los cantantes No nos creen a los cantantes Eso es lo que pasa Esa es la realidad Y sí Y es parte de ser equipo también En las buenas y en las malas Obviamente Hay muchos temas también Que en mi banda Le han achuntado Que yo he dicho No pasa nada Y después ¿Cachai? Y pasa Pasa Los equipos pasan Pueden ser las dos Pueden ser las dos Una es la que digo yo Que puedes culpar a los monos En el tiempo Cuando no funciona Pero si funciona Sí claro Pero es que yo creo Que el cantante Tiene un sentido Que es distinto Y no se lo puedo explicar A los demás Porque el cantante Siente unas cosas Que no sienten los demás Ah eso es bien cabrón Lo que estás diciendo Es que yo de verdad Que lo siento Que es cabrón Pero siento que es la realidad Y la realidad Se tienen que decir Sí está bien Porque el cantante Tiene una percepción De unas cosas Que muchas veces No las tienen No sé cuál nombrar Al guitarrista No A los músicos Pero a los músicos ¿Me entiendes? Una cosa Un sentimiento Es algo que Nosotros interpretamos canciones Nosotros somos la letra Nosotros somos Lo que dice La canción Y eso es demasiado importante Porque eso es lo que Transmite finalmente A las personas Exacto Mira que Cabrón más para tus cosas Acabronados No pero si Al final también Los cantantes Somos casi todos Medios acabronados Medios especiales Hay que trabajar mucho Hay que trabajar mucho También en el ego Hay que trabajar muchas cosas Y bueno Lo bacán Es que ya estamos Trascendidos nosotros ¿O no? No sé ¿O valemos callampa todavía? ¿O aún valemos callampa? Sí ¿Qué dice usted? ¿Cómo valemos callampa? No sé si hay algo callampa Pero Pero tenemos la razón Pero tengo la razón Pero siempre tengo la razón Sí Oye Oye Qué buena conversación Linda conversación Linda conversación No sabíamos que iba a pasar esto tampoco Oye ¿Y te cuento algo Carla? ¿Qué? Llegamos al final del programa No Pasó pero así Volando Pasó volando El programa Con la historia Casi estáis quedando dormida Tú Y nosotros así Bla 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 No A la Carla ¿Estás ahí pendiente o no? Ah Está ahí pendiente Está ahí pendiente Es que a mí me gusta más Escuchar que hablar No sé por qué me contrataron aquí De verdad Me gusta mucho Puta la huevo Me hubiese dicho antes ¿Ah? No nos hubiésemos ahorrado Se hubieran ahorrado Los cinco millones mensuales Claro Sí, claro Hoy estamos llegando Al final del programa Amigos míos Oye Que un gusto tenerlo acá Lo pasé súper bien Estuvo muy buena la conversa Vacilamos Tomamos becker Cantamos Cantamos Nos metimos en la profunda En la espiritualidad También pasó por ahí Sí Diosito Pasamos por la iglesia Pasamos por todos lados Sí Y así que Ahora Amigos míos Amigos míos Pásen la info que quieran Toca Ata Show Recuerden Septiembre Redes sociales Se viene a septiembre Está Eric Berrío Están los cabros de combo con clase Están acá Disponibles Si es que le queda alguna fechita Así que La gente que nos está mirando ahí Llame, 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 llame Llame ya Porque se agota Ya estamos Estamos en julio Es que yo me miro Siempre me miro en el espejo Estamos en julio ya Estamos en julio ya Eso jamás Eso jamás Dice, mira Eso jamás No, eso jamás Me carga Porque tuve un amigo así Narcisista Está enfermo Está enfermo ahora Está en El Salvador ¿Tú ex? ¿Cuál? No, va a tirar No, va a tirar Vamos Yo lo más pronto Es el jueves 18 de julio Nuestro aniversario Cumpleaños Pasado mañana Pasado mañana Están todos invitados Ojalá puedan ir Los vamos a esperar Los vamos a atender Para que nos salga apelando Mi compadre Excelente Si no me invitaste ¿Cómo te voy a apelar? Club Chocolate Arroba Combo Con Clase Oficial En todas las redes sociales En Spotify Incluso estamos en OnlyFans ¿En serio? Y tenemos una foto Con la vomitona El canal de YouTube Todo ahí lo pueden ver Eso Mira, mira que bonito Amigo mío Lo más pronto El 3 de Agosto Claro, 3 de agosto En el Enjoy de Viña Ah, pero falta poquito Y el 9 En el Victoria Hermoso Bar Victoria Me encanta el Bar Victoria Vamos a comer una chorrellana ¿De agosto? Me dio sed ¿Estás ahí tú también? Yo voy el 10 ¡Oh! Mira, están ahí El mismo día Hubiese ido a huellar Así veré Bueno, voy a los dos días Vaya ¿No puedo ir a los dos días? Sí, podí ¿Se enojó ahí al tiro? Sí, al tiro El 9 Así que, bueno Estamos para hacer Y el 17 O sea, el 18 Estamos ahí esperando No, bueno Se viene después de estos programas Los vamos a empezar a subir Sobre todo para Antes de septiembre Aquí el director Claro que sí En la Junta Plus Patito Patito Vamos a empezar a subir ahí las cosas Van a estar los números Todo ahí Todo, todo, todo Muchas gracias Oye Un gusto Conversar con ustedes Muchas gracias De verdad Un placer Escucharlos cantar en vivo O sea Que nos iban a invitar a nosotros Porque somos tan viejos En la cumbre No Nada que ver Si vino Luis Lampi Si vino Luis Lampi Queremos que venga Tommy Ray Sí Tomi Ray Como no O sea Sí, señor Sí, pues Nada que ver Despida a nuestros auspiciadores Sí, ya Sí, muchas gracias A nuestros auspiciadores PixLab Y Becker Muchas gracias por creer en nosotros Y nos vamos a ir cantando Con los chiquillos Ah, con los cabros Vamos a ir cantando Lo más maravilloso de este programa Si os escuchamos cantar Tírate una pintita Tírate una Esta es una canción que hicimos El combo con clase Junto a Zumba Le primo Ah, me encanta Cumbia ranchera Esta me gusta a mí Para que movamos los huesos Con este, con este Con ese Con un poquitito más de Becker Ya Muchas gracias mi gente Oye, muchas gracias Saludos a la familia Saludos para todos Nos vemos Chao, chao Vamos Oye Sube volumen Tú sabes ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El combo con clase Y el grupo Zumba Le primo Jamás pensé que por un beso Yo estaría loco De volverte a ver Me ignoras Y eso no me gusta Porque me hace amarte Y ya no sé qué hacer Jure que no iba a enamorarme Y ese sentimiento Me tenía a tus pies Pensé que era una aventura Pero con tu encanto Me hiciste caer Si a tus amigas Les cambiaste el cuento De que conmigo Nunca hubo un beso Y aunque me digan Y aunque me digan que me ignoras Yo soy yo ¿Quién se enamoró? ¿Quién se enamoró? Ay amor No me digas que no Y la palma se ría Y tú que creías Que la cumbia no podía ser ranchera Aquí llegaron El grupo Zumba 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 Primo Y el combo con clase Sí señor ¿Cómo dice? Palmas arriba Palmas arriba Eso Quizás no soy el indicado Para recibir Un poco de tu amor Pero si tú me das el tiempo Puede llegar a Latir tu corazón Si a tus amigas Les cambiaste el cuento De que conmigo Nunca hubo un beso Y aunque me digan Que me ignoras Y me vas a dejar Ay amor Aunque me niegues A que estoy dispuesto Si es necesario Fíjeme tus besos Pero no digas Que esto se acabó No, no Ay amor Mi corazón Y mis besos Te entrego Y no me importa Que ocultes lo nuestro Lo tengo claro Que solo soy yo Quien se enamoró Ay amor No me digas que no Y las palmas arriba ¿Dónde está la junta? Eh, eh, eh Las palmas arriba Eh, 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 eh Sí señor No me digas que no Oh, 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 oh No se enamora, es por eso que mi alma llora, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar con...